Vámonos ahora a Morelos, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco entregó reconocimientos y bonos económicos también para deportistas locales que obtuvieron medallas en los Juegos Nacionales con AD2021 que fueron realizados en Querétaro. La delegación morelense obtuvo 45 medallas, la mejor marca para la entidad de los últimos seis años. El gobernador destacó el trabajo que realizaron los entrenadores y por supuesto que motivó a todos a continuar con sus sueños y a fijarse más retos que los lleven a alcanzar nuevas metas. Gracias.